Las autoridades de Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, informaron que los últimos bombardeos rusos ocurridos el miércoles y el jueves dejaron 17 muertos y 42 heridos. En el este del país, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró una reunión a puerta cerrada con los presidentes de Ucrania y Turquía, Volodymyr Zelensky y Recep Tayyip Erdogan, en Leópolis. Guterres expresó su preocupación por la seguridad de la planta nuclear de Zaporilla bajo control ruso. Zelensky y Guterres acordaron enviar una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Rusia, por su parte, calificó de inaceptable la propuesta de la ONU de retirar sus tropas de la planta.